Se forma la imagen. A ver, primer rayo que trazamos es el rayo que va paralelo. Este rayo viene paralelo hasta la zona reflectora. Y esta, ¿cómo se refleja? ¿Cómo se refleja? Refleja con una trayectoria a la dirección focal. ¿Qué es eso, profesor? Mira, ¿ves acá? Estoy tratando de que trace en la dirección del foco. Mira, ahí está. Entonces, el rayo refleja de esta forma. Listo. Ya tengo el primer trazo. El siguiente trazo que debo hacer en este caso, en este caso, va a ser el rayo que pasa por el vértice. ¿Ya? El rayo que pasa por el vértice. ¿Qué va a ser esto? Vamos a trazar este rayo, chicos. Y mira, el rayo que pasa por el vértice va a ir así. Viene por acá, profesor. Y cuando llega al vértice, este se va a reflejar con el mismo ángulo. Hacia abajo, le trazamos con el mismo ángulo. Entonces, más o menos iría así. Por eso, por acá se reflejará. ¿No? Y voy a proyectar esto al otro lado. Ya está. Profesor, por acá el otro rayo. Ahí está. Bicectriz, por decirlo así. ¿No? Chicos, entonces, en esta intercesión está la imagen. La imagen. ¿Ya? Aquí está la imagen. Profesor, hacia arriba. Correcto. Ahí está la imagen. Y eso es lo que está observando el camionero, ¿no? El camionero, el chofer, es el que observa esta imagen. Listo. Ahora, me dice, me está dando de dato el tamaño de la imagen. Profesor, me da de dato el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen es de 0,3 metros. Listo. Ahora sí. ¿Cuál es la altura real del camión? Ah, me están pidiendo el tamaño del objeto. Profesor, ¿cuál es el tamaño del objeto? Ya está, chicos. Lo que voy a hacer ahora es calcular con la ecuación de la distancia de la imagen. Vamos a ver. Vamos a ordenar estos datos aquí, ya que ya dibujé. Vamos a mover esto por acá para que me pueda alcanzar el espacio. Me piden esto, ¿no? La distancia del objeto. El tamaño del objeto. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, mira, presta atención, presta atención. Lo que voy a hacer, profesor, es aplicar la ecuación de Descartes. El yo no fío, ¿correcto? No, yo no confío, o no te confíes, ¿no? Eso sería mejor. Ya, 1 entre F es 1 sobre I más 1 sobre O. Ya, ahí está. El fío. Chicos, reemplazamos los datos con los 5. El foco es negativo. Sería menos 1 sobre 40. Igual a 1 sobre la imagen, más 1 sobre la del objeto, que es 400. Quiero que me ayudes haciendo esa operación y dime cuánto sale. Ayúdame haciendo esa operación y dame el valor de la imagen. Vamos, vamos, vamos. Opera, opera. Nada de calculadora. Tienes que operar eso de ahí. Trata de homogenizarlo. Es la forma más rápida que puedes hacer estos tipos de preguntas. A ver, te espero. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Ustedes pueden, muchachos. Vamos. Mientras tanto, voy a ir acá ordenando los datos. Estos son los datos. Vamos a ponerlo aquí. Dame cuánto sale la imagen. La distancia de la imagen. Va, muchachos. Ok, menos 400 sobre 11. Gracias. Profesor, la distancia de la imagen salió menos 400 entre 11. ¿Con qué unidades estamos trabajando con centímetros? Ya está. Ya tengo la distancia de la imagen. Ahora, pero no me piden la distancia de la imagen. Me piden el tamaño del objeto. Para ello, vamos a cumplir o vamos a calcularlo con la siguiente forma. Hay una relación que hace la distancia de la imagen con el tamaño. ¿No? Que se trabaja con lo que es el aumento lateral. Del aumento lateral podemos sacar la siguiente ecuación. Profe, se cumple. Ponemos aquí que se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente. El tamaño de la imagen es al tamaño del objeto como el valor absoluto de la distancia de la imagen es a la distancia del objeto. El famoso tito, tito-io, ¿no? Tito-io. Profesor, ahora vamos a reemplazar. ¿Qué me piden? El tamaño del objeto. Ok, despejamos tamaño del objeto. Tamaño del objeto te quedaría tamaño de la imagen por la distancia del objeto sobre el valor absoluto de la imagen. Chicos, vamos a reemplazar. Tamaño de la imagen, ¿cuánto era? Me dio el dato 0,3 metros. Voy a poner las unidades para que te des cuenta de esto. 0,3 metros. Vamos a colocar la distancia del objeto, que es 400 centímetros. 400 centímetros. Ponemos acá 400 centímetros. La distancia de la imagen es menos 400 sobre 11, que sería en valor absoluto 400 entre 11. También centímetros. Muy bien. Chicos, ¿qué pasó acá? Se va centímetros, se va el 400, y este 11 sube a multiplicar al 0,3. ¿Cuánto es 11 por 0,3? 3,3 metros, ¿verdad? Porque el centímetro se fue, así que la unidad con la que trabajo en este caso va a ser ahora metros. La clave sería, profesor, 3,3 metros sería el tamaño del objeto de altura, ¿no? Tendría 3,3, 3,3 metros, ¿no? Ahí está, chicos. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Hay que tener en cuenta, la imagen de un objeto no depende del observador. Profesor, si el observador, por más donde pongas al observador, la imagen va a tener la misma altura. Así que ten cuidado con eso. O sea, en los retrovisores de los autos también funciona de esta forma. Solamente que ahí lo correcto debería ser esto. Mira, vamos a dibujar un camión. Dibujo voy a poner, espérate un ratito. Lo que ocurre es esto. Mira, mira. A ver, déjame buscar acá una imagen que funcione, que sea correcta la imagen. Ahí está. Mira, lo que está ocurriendo en realidad es esto, chicos. ¿Ya? Para que lo puedas entender bien cómo funciona un espejo. Este es el camioncito. Que se encuentra aquí, justo a esta altura. Mira, mira. Más o menos a la altura que está el ojento. Ahí está el camioncito. Ahí está, ahí está el aspecto. Pero este camioncito se va a reflejar o su imagen va a aparecer aquí, chiquititito. Así va a estar el camioncito. ¿Lo ves? Eso es lo que está ocurriendo, chicos. Y eso es lo que realmente ocurre en los retrovisores. Esos retrovisores, que es la parte que tú observas en la zona virtual, tú no lo ves al camión del mismo tamaño como está originalmente, sino que lo ves de un tamaño menor. ¿Ya? Lo observas tú de un tamaño menor. ¿Ya, chicos? Ahora sí, ¿quedó clara esta parte? Sí, dígame, dígame algo. Chicos, a ver. Sí, estamos bien. Perfecto, muy bien. Ashley, está ahí Ashley. Alexandra, muy bien. Ahí están, chicos. ¿Quiénes más? Listo. Solo hay dos. Dos alumnos. No, tres con Rodrigo. Nicole, Gabriela, Joao, Fernanda y los demás. Solamente han escrito una vez. Ahí está Amy, muy bien. Apareció Amy. Chicos, vamos, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Vamos a lo siguiente. Dice, ¿a qué distancia del espejo se forma la imagen de un objeto colocado a 180 centímetros de un espejo? Ey, ey, le damos de nuevo. Un objeto colocado a 180 centímetros de un espejo. Profe, datos, datos. Primero, ¿el espejo de qué tipo es? Acá lo dice. De un espejo cóncavo. Muy bien. Profe, datos. Vamos a poner los datos. Importante que tú puedas escribir los datos. Una vez que ya tengas práctica, ya créeme que esto de datos ya no te va a ayudar mucho. Ya de frente vas a querer reemplazarte. Los datos, primero, es que estoy trabajando con un espejo cóncavo. Chicos, y el espejo cóncavo se caracteriza por tener, ¿qué cosa? El foco positivo, ¿no? La distancia focal es positiva. Luego me dice que el objeto está a 180 centímetros. Profe, la distancia del objeto es 180 centímetros. ¿Qué más? Y el rayo de curvatura es 120. Profe, el rayo de curvatura es 120 centímetros. Y con eso, ¿qué puedo sacar? La distancia focal. La distancia focal es R medios. Pero en este caso, como es positivo, simplemente sería 60 centímetros. Ahí está, ahí está. Mira, ya tengo los datos del objeto y el foco. ¿Y qué es lo que te pide? ¿A qué distancia del espejo se forma la imagen? Oye, se forma la imagen. Está pidiendo la distancia del... Acabo, profesor. Me piden el I. Entonces colocamos aquí. Profesor, me están pidiendo el I. Eso es lo que yo no conozco. El I. Muy bien. Entonces aquí se va a resolver aplicando la ecuación de Descartes. ¿Ya? Chicos, ecuación de Descartes. La ecuación de Descartes. La ecuación de Descartes me dice lo siguiente. Profe, el yo no fío. No, yo no fío. Sería 1 sobre F igual a 1 sobre I más 1 sobre O. 1 sobre F igual a 1 sobre I más 1 sobre el O. Ahí está. 1 sobre I más 1 sobre... Listo. Ahí está. Muy bien. Vamos acá a acomodar un poco. El F lo colocamos aquí abajo. Ya está. Chicos, esa es la ecuación que se va a utilizar. ¿No? Ya la vuelvo a escribir acá para que veas que es esta la que voy a utilizar. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos. Ayúdame a reemplazar. Sería... El foco es positivo. Sería 1 sobre 60. Es igual a 1 sobre I, que es lo que yo quiero, más 1 sobre el objeto, que es 180. Ya empezamos a operar, chicos. Vamos a reemplazar. Pasa a restar el 1 sobre 80. Pasa a restar. Ya. Pasa a restar. Quedaría 1 sobre 60. Menos 1 sobre 180. Y este es igual a 1 sobre I. Pero a mí no me confundo en arrollar estas fracciones. Tranquilo. No debes confundirte porque aquí lo vas a multiplicar por 3 y abajo también por 3. ¿Para qué? Para tener el mismo denominador. Abajo hay 180. Arriba sería 3 menos 1. Sería 2 entre 180. Positivo. Y este es 1 sobre I. Tú lo inviertes y te vas a dar cuenta que la distancia de la imagen es 90 centímetros. Por eso la distancia de la imagen me sale 90 centímetros. Y la pregunta es justo eso. Me están pidiendo a mí cuál es la distancia a la que se forma la imagen. Entonces la clave sería barquito, ¿no? B de barquito, que sería 90, 90 centímetros. ¿Listo? Sí, varios lo están resolviendo. Chicos, varios están avanzando. Eso es bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ve la clase? El tema se basa en utilizar una sola forma. Es decir, que aquí no te vayas a sustentar, profe, mucha forma. No, no, solamente es una. ¿No? El fío se acabó. No, solo utilizamos el fío. ¿Ya? ¿Listo? Sí, estamos bien hasta acá, chicos. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, chicos. No bajemos la guardia. Sigamos avanzando. A ver, más ejemplos. A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Siguiente preguntita. Vamos con la pregunta número cuatro. La pregunta cinco dice, cuando estamos frente a un espejo plano, a un espejo plano, nuestra imagen es derecha. Conserva la misma orientación que el objeto. Es virtual. Se ve como si estuvieras dentro del espejo. A eso se refiere cuando hablamos de la zona real y la zona virtual. Zona virtual hace referencia a que estás dentro del espejo. Dice ahora, y es simétrico. O sea, aparentemente está a la misma distancia de la del espejo. Y del mismo tamaño que el objeto. Ahora, recién viene la pregunta. Se tiene un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo de 80 centímetros de radio. Ok. Vamos a ver acá. Dato, dato. Mira, a veces suele pasar que también hacen esto en San Marco, ¿no? A veces te da un texto que no tiene nada que ver con la pregunta. Por ejemplo, acá al inicio me empezó hablando de un espejo plano, profe, y luego habló de un espejo cóncavo. O sea, no hay mucho sentido, ¿no? O sea, te das cuenta. Hay que tener cuidado con eso. A veces puede pasar. Entonces, vamos a colocar aquí nuestros datos. Los datitos. Chicos, el espejo es cóncavo. Y si el espejo es cóncavo, la distancia focal, ¿cómo es? Cóncavo. El foco es positivo. Y el radio es 80. Recuerda que la distancia focal es la mitad del radio. El R medios. Profe, pero como es positivo, sería 80 entre 2, ¿no? 80 entre 2. Positivo. Esto me sale más 40 centímetros. Listo. Y un objeto, dice, de 5 centímetros de altura. Cuidado, lee bien. El objeto de 5 centímetros de altura. Ok. Eso es tamaño del objeto. El tamaño del objeto, ponemos por acá, es de 5 centímetros. Ese es el tamaño del objeto. Ubicado a 60 centímetros del espejo. Esa es la distancia del objeto. La distancia del objeto es a 60 centímetros. ¿Qué me piden? Hallar el tamaño del imagen. Profesor. Me piden imagen. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la imagen? Bien, chicos. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. La ecuación. El yo no fío. Profesor. Sería 1 sobre F. Es igual a 1 sobre I. Más 1 sobre O. Más 1 sobre O. Ya está. Replaza. Vamos. Sería 1 sobre 40. Es igual a 1 sobre 60. Más 1 sobre I. Más 1 sobre I. Ya operamos esto. Vamos. Ópéralo. Vas a restar el 1 sobre 60. Quedándote 1 sobre 40. Menos 1. A 1 sobre I. Profesor. ¿Lo podemos homogenizar? Claro. ¿Por qué no? ¿Por cuánto? ¿Por 3? Y arriba por 3. Acá por 2. Y arriba por 2. Tendría 3 menos 2. Sería 1. Sería 1 sobre 120. ¿Cierto? 1 sobre 120. Y eso es 1 sobre I. Y entonces, profesor, la distancia de la imagen es igual a 120 centímetros. Mira, pregunta. Chicos, la distancia de la imagen, ¿cómo salió? Positiva, ¿verdad? Y si sale positiva, ¿a qué se debe? ¿Qué la imagen, cómo es? ¿Real o virtual? Habla, ¿cómo es la imagen? Profe, si es positiva, es porque la imagen es real. Está en la zona, en la zona real. No me piden la imagen, por si acaso, la distancia de la imagen, sino que ahora vamos a resolver recién la pregunta. Vamos a sacar el tamaño de la imagen. Ahora vamos a sacar. Chicos, para el tamaño de la imagen, ¿qué voy a aplicar? El TITOIO. Aplico, profesor, TITOIO. TITOIO. ¿Ya? Y despejamos lo que es tamaño de la imagen. Tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto por el valor absoluto de la distancia de la imagen. Entre la distancia del objeto. Ahí está. Ya, reemplazamos, reemplazamos, chicos. Vamos, ya tenemos todos los datos. Profe, con unidades, ya no hay problema, reemplazamos con unidades. El tamaño de la imagen es al tamaño del objeto, que es 5 centímetros. La distancia de la imagen me salió 120 centímetros. Y la distancia del objeto, que va a ir abajo, es ¿cuánto? 60 centímetros. Hacemos una operación ahí, una operación brava. Mira, se va a centímetros. Ahí está, muy bien. 60, 60, 2. ¿Y cuánto es 5 por 2? Cuidado, 5 por 2 es 10. Profesor, el tamaño de la imagen es igual a 10 centímetros. Ahí está. Tamaño de la imagen me sale 10 centímetros. La clave sería admisión. Admisión. Ahí está, muchachos. Vamos guardando para poder seguir avanzando. Sí, chicos, ahí está. Muy bien, zona real. Ahí está Gabriela, Alessandra. Gabriela, me da 100, 10, correcto. Muy bien, chicos. Sí, ¿cómo vamos? A ver, los escucho, chicos. Están ahí, ya se fueron. Vamos, muchachos. Voy a avanzar la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, ve leyéndola. Voy a tomar un poco de agua. Avánzala, chicos. A ver. Léela, anda leyéndolo eso. Dime, intentamos eso de ahí. Y la segunda pregunta, ¿cómo vamos a empezar a empezar? No. Y la segunda pregunta, ¿por qué no hay una idea? Vamos a empezar a terminar de ahí, todos vamos a empezar deectar. No obtainas se alrededor de la mañana. Tener holde. Urán de la mañana. 25,000 euros. Geo socks. Tener holde. Vamos a empezar aigation. vamos muchachos la pregunta es un espejo convexo el espejo convexo se caracteriza por tener una distancia focal negativa distancia focal negativa a ver si vamos a ver a ver si dice datos cuáles son los datos tipo de espejo qué tipo de espejo es convexo correcto profesor el espejo es y si el espejo es convexo es porque el foco es negativo la distancia focal es negativa un objeto de veintisiete centímetros de tamaño ese es el tamaño del objeto vamos a empezar profe el tamaño del objeto es de veintisiete centímetros tamaño del objeto es de veintisiete centímetros y es colocado a treinta centímetros del espejo convexo y es colocado o sea la distancia del objeto la distancia del objeto es treinta centímetros listo ahora de distancia a no espérate es colocado a treinta centímetros del espejo convexo de treinta centímetros de distancia focal la distancia focal también es treinta centímetros pero aquí hay que tener cuidado porque estamos en un foco convexo perdón espejo convexo debería ser negativo menos treinta centímetros ahí está teniendo todo eso la distancia del imagen para poder calcular el tamaño del imagen nada más eso es lo que me falta chicos aplicamos el tito y giro no todavía 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 el no fío la ecuación de descartes uno sobre f es igual a uno sobre i más uno sobre o ya está la ecuación de descartes reemplazamos sería menos uno sobre treinta igual a uno sobre i más uno sobre treinta opéralo dame cuánto sale la distancia de la imagen a ver cuánto es la distancia de la imagen a ver a ver cuánto salió la distancia de la imagen correcto menos quince profesor la distancia de la imagen es menos quince centímetros ahora necesito profesor el tamaño de la imagen aplicamos la ecuación del aumento lateral que es el tito y tito tito y tito y ahí está me piden el tamaño de la imagen sería tamaño del objeto por valor absoluto de la imagen sobre el objeto tamaño del objeto cuánto es habla acá lo dice veintisiete veintisiete centímetros está bien pone centímetros la distancia de la imagen cuánto es menos quince centímetros profe pero como está en valor absoluto simplemente es positivo ya y abajo iría la distancia de objeto que es treinta centímetros y sí muy bien muy bien profesor se va se va queda dos me quedaría veintisiete entre dos y veintisiete entre dos cuánto me da me da trece cinco trece coma cinco centímetros centímetros y esa es la respuesta porque me están pidiendo cuál es el tamaño de la imagen trece coma cinco sería el tamaño de la imagen guardamos o me equivoqué dónde estoy aquí guardamos ahí qué tal salió muy bien te salió quién dijo la clave nicole perfecto nico veamos veamos la siguiente pregunta vamos a ver ajá un espejo plano a ver te doy tiempo para que lo puedas leer a ver mira hay que dibujar vamos a traer una persona hue 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 , hue 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 vamos a colocar chicos a la persona que esté frente a un espejo vamos a colocarlo que esté frente a un espejo ahí está el espejo va a estar en la pared vamos a suponer que esté en una pared por acá aquí tiene que ir el espejo pero yo no sé todavía a qué altura debe estar menos aún cuánto de distancia debe tener el espejo no espérate, espérate, todavía ponemos la pared acá entonces como esta es la zona reflectora aquí vamos a colocar la zona real y aquí va a estar la zona virtual un espejo plano la función de un espejo plano es poder reflejar de la misma forma el objeto pero respetando la distancia de separación ahorita cuánta distancia está separada 7 metros profesor la persona se encuentra separado 7 metros lo que la persona está separada de la superficie donde va a ir el espejo entonces vamos a ponerlo 7 metros al otro lado y a esos 7 metros aparecerá la persona reflejada que sería aquí claro que esta imagen no no ya no puedo no puedo invertir la imagen a ver la imagen tiene que salir hacia el otro lado ya la imagen tiene que ser por refleja así que voy a considerar la imagen así ya vamos a dibujarla así primero la imagen tiene que estar a la misma altura colocamos aquí un nivel de referencia y la imagen lo voy a denotar como una 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 barrita ya una barrita va a ser la imagen aquí está lo pinto de morado esto acá va a ser la imagen de la persona ya ahí está esto de morado le ponemos hacia arriba la flecha para indicarle que está derecha la imagen y esto va a ser la imagen de la persona imagen ya esa es la imagen de la persona ahora la altura de la imagen es cuánto 1,64 cuánto 64 profe 1,64 metros es la altura de la imagen correcto chicos entonces conclusión la persona que está acá tiene que observar a su cuerpo completo dice no quiere verse el cuerpo completo más o menos por aquí están los ojos así que vamos a hacer los siguientes trazos así ahí está de aquí hacia arriba es la parte que va a observar no ahí está esta parte le colocamos espérate mejor mira ahí está y luego la persona también va a observar sus propios pies que sería más o menos esto que está acá la persona viene por acá no ahí está eso es lo que tiene que observar la persona en realidad el gráfico correcto debería ser así que sus pies llegan a este punto llegan a este punto y luego refleja para llegar a los ojos en realidad este debería ser el gráfico correcto pero no lo trazo así porque a veces nos puede confundir igual arriba igual arriba sería el gráfico correcto es en dirección a los ojos en dirección a los ojos ya está ahora sí mira a mí me están pidiendo cuánto es la altura necesaria del espejo o sea esto es la longitud necesaria del espejo esto de acá es el x que me están pidiendo a mí es el x que me están pidiendo a mí y chicos para hacer esta preguntita vamos a hacerlo con proporciones 7 es a x como el todo que es 1,64 entonces reemplazamos profesor 7 es a x como el todo que sale 14 es a cuánto es a 1,64 hacemos una operación opera todo eso y me vas a decir cuánto cuánto son vamos vamos 0.82 chicos x vale 0.82 metros esa es la altura que debería tener el espejo a 7 metros de distancia para que la persona pueda verse sin ninguna dificultad ahí está si me hubieran pedido a mí chicos a qué altura debe colocarse ese espejo o sea esto acá si me hubieran pedido a qué altura debe colocarse cuál sería la clave hubiera sido un poco más complicado porque necesito esta distancia pero puedo sacar el aproximado asumiendo el todo porque serán décimas centímetros serán lo que puede variar pero ahí está si en el caso lo pidiese ya sabes cómo calcular igual aplicas tu semejanza chicos ahí está la pregunta respecto al espejo plano ya de repente estabas preguntándose el profe este rayo arriba de dónde viene ya viene de la cabeza llega acá y luego choca al espejo y refleja ya este sería así y refleja los ojos igual por abajo viene por los pies choca el espejo y refleja los ojos ¿listo? listo muchachos ¿sí? ¿cómo vamos? perfecto vamos sigamos avanzando pregunta 8 me dice lo siguiente al analizar las características de un espejo esférico indicar la velocidad la verdad fácil de la siguiente proposición un espejo cóncavo la imagen puede estar invertida vamos a retroceder un poquito aquí yo utilicé aquí un espejo cóncavo y la voy a llevar al otro lado acá para la premisa uno esta no es perdón esta este es un espejo cóncavo y en ese espejo cóncavo que hemos obtenido chicos que la imagen en su mayoría como es pero puede estar invertida sí porque también puede estar en qué parte puede ser derecha ¿y sabes dónde ves esto? acá mira qué pasaría si el objeto lo ponemos acá adelante mira el objeto lo pongo acá adelante aquí justo aquí si el objeto lo coloco acá profesor voy a trazar ahora el objeto 3 y vamos a calcular la imagen del objeto 3 voy a trazar su rayo que pasa por el vértice mira voy a poner este color el rayo que pasa por el vértice y este se refleja con el mismo ángulo mismo más o menos así se refleja con el mismo pero acá vamos a colocar lo que es la proyecta se refleja con el mismo ángulo acá es esto acá también es esto ya está profe ¿y dónde se corta? mira este acá lo vamos a prolongar vamos a prolongar este rayito y si te das cuenta ya más o menos ve por dónde va a cortar justo por aquí más o menos entonces aquí se estaría formando la imagen del objeto 3 y dime aquí esta imagen ¿cómo ha salido? virtual y además es una imagen derecha aparte de ser una imagen derecha ¿qué más ocurrió? que es de mayor tamaño entonces acá podemos decir que un espejo cóncavo la imagen puede estar invertida sí puede estar invertida pero también puede estar derecha así que esa es verdadera la 3 que dice un espejo esférico cóncavo puede que no se forme imagen ¿en qué caso no se forma imagen? puede que no chicos claro hay un punto donde no se forma la imagen ¿sabe dónde es? aquí mira en el mismo gráfico ¿qué pasa si el objeto lo colocamos justo justo donde está el foco? si tú colocas eso justo donde está el foco objeto 4 vamos a ponerlo así este ya está trazada a su distancia que va perpendicular la que pasa por el foco y vamos a trazar la que va por el vértice mira va por el vértice y este se refleja pero cuando se refleja chicos cumple lo siguiente mira al reflejarse se forma como una paralela entonces este rayo con este rayo al ser paralelos no se van a cortar entonces chicos no se forma imagen ¿ya? en el caso 4 no se forma imagen entonces acá dice puede que no se forma y la segunda habla de los espejos convexos el espejo convexo dice la imagen se reduce ¿qué dices? en un espejo convexo la imagen se reduce vamos a dibujar por acá un espejo convexo chiquitito nada más para que alcance el dibujo trazamos un espejo convexo pequeñito más o menos así ahí está el espejo convexo pequeñito si es convexo entonces va a ser así ahí está trazamos la zona focal el eje focal entonces aquí está el centro el foco listo profe ¿qué pasaría si colocamos el objeto? el objeto tiene que ir sí o sí en la zona real no puedes colocar el objeto en la zona virtual así que el objeto lo voy a colocar justo acá ahí está el objeto mira el tamaño del objeto vamos a ver qué sucede con este objeto cuando se forme su imagen para formar la imagen de un objeto en un espejo convexo se trabaja de la siguiente forma trazamos el rayo paralelo rayo paralelo viene así y luego cuando este refleja refleja con dirección del foco o sea tomamos dirección del foco y reflejaría así ¿no? para arriba ya está ¿y cuál es el otro que debo trazar? el que va por el vértice lo hacemos con este color hay un rayo que va por el vértice ahí está ¿no? y este cuando refleja refleja con el mismo ángulo más o menos por acá y además su proyecto estaría por atrás ya está y en ese punto de concurrencia se forma la imagen ahí está la imagen ¿qué pasó con la imagen? en un espejo convexo la imagen se reduce ¿qué hizo? claro verdadero la imagen se redujo verdadero ¿sí? entonces ¿cuál es la clave? verdadero 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 ¿no? la clave es avión 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 ¿qué tal? ¿qué tal? sí muy bien perfecto muchachos vamos a la siguiente vamos con la pregunta número nueve ya en la nueve esto se coló lo vamos a borrar ¿ya? ahí están dice un dentista en una consulta utiliza un espejo convexo para observar el diente de su paciente ubicándolo a 40 centímetros del diente que posee un tamaño de 3 milímetros si el espejo utilizado tiene un radio de curvatura de 40 centímetros ¿qué tamaño tendrá la imagen del diente? listo chicos vamos a buscar acá voy a buscar espejo para dentista a ver espérate más o menos para que lo puedas ver no encuentro ni imagen ya esta es la única imagen que más se acerca ya vamos a ver mira esta imagen que está acá si tú observas bien en esta imagen pues acá está el espejo el espejo es colocarlo cerca a los dientes y la imagen que se forma es una imagen reducida al tamaño original te da cuenta lo está alejando pareciera que lo estuviera amplificando pero no lo está alejando para que se pueda ver ahora no es que lo aleje tampoco mucho lo aleja poco y eso lo vamos a ver ahorita con el problema para desarrollar ya entonces ahí está ese es el ejemplo que se utiliza en los dentistas se utiliza bastante el espejo de tipo convexo ya de tipo convexo ahora leamos la pregunta vamos a apuntar los datos datos primero colocamos el tipo de espejo cuál es el tipo de espejo es un espejo convexo espejo convexo y el espejo convexo el foco es negativo se observa que el diente de su paciente ubicándolo a 40 centímetros del diente o sea esto que viene de hacer chicos la distancia de quién la distancia del objeto la distancia del objeto es de 40 centímetros dice ahora que posee un tamaño de 3 milímetros ok el tamaño del objeto es de 3 milímetros listo si el espejo utilizado tiene un radio de curvatura de 40 centímetros ok chicos el foco es la mitad del radio si el radio vale 40 la mitad de 40 es 20 pero el foco es negativo así que esto es menos 20 ya está qué tamaño tendrá la imagen profe me están pidiendo calcular el tamaño que tiene la imagen qué tamaño tendrá tendrá la imagen ya listo se acabó aplicamos el tito ello pero primero el no fío ahí está 1 sobre f es igual a 1 sobre i más 1 sobre más 1 sobre ahí está la ecuación de descartes vamos a acomodar esto un poco un poquito más arriba para que esto pueda encajar acá ya reemplazamos los datos sería 1 menos 1 sobre 20 es igual a 1 sobre i bueno es lo que quiero más 1 sobre o que es 40 opera y dame el valor del i ya para ti opera dame el valor del i vamos el valor de i vamos el valor de i chicos ya por ahí ya están dando la clave de los demás menos 40 tercios listo ok cuidaba menos 40 tercios en centímetros a la profe y ahora tranquilo tranquilo no desesperes no desesperes la distancia de la imagen es menos 40 tercios y me piden a mí el tamaño de la imagen así que voy a aplicar el tito tito io y para despejar esto tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto por el valor absoluto de la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto reemplaza ya está se acabó se acabó el tamaño del objeto es 3 3 milímetros chicos distancia de la imagen habla dónde está un tercio el valor absoluto sería 40 40 de la tercio de frente ya y el objeto es 1 sobre 40 ahí está se va 40 se va el 3 y con función el tamaño de la imagen es de un milímetro mayormente esa es la proporción que se maneja la proporción en su mayoría es de 1 a 3 por eso digo que no es que se aleje mucho pero si se aleja un poco porque de 3 a 1 no es mucha la diferencia pero de 10 a 1 quizás sí 3 a 1 no es mucho listo estamos bien hasta ahí si lo entendiste muy bien next se acaba chicos se acaba ya estamos en la 10 vamos en la 10 ya dice la imagen real de un objeto producida por un espejo cóncavo chicos ¿cómo es la imagen? real la imagen real o sea la imagen debe ser positiva y el espejo ¿cómo es? cóncavo listo datos vamos a apuntar acá datos profesor datos la imagen es real si la imagen es el i es real entonces quiere decir que esto es positivo la imagen es positiva y 12 centímetros ¿de qué? de distancia focal como este espejo cóncavo el espejo cóncavo trabaja con un foco positivo ¿ya? y dice que la distancia focal es 12 ¿ok? la distancia focal es más 12 centímetros ¿qué más? y a la vez dice que la imagen es tres veces el tamaño del objeto la imagen es tres veces el tamaño del objeto o sea o sea el tamaño es tres veces el tamaño del objeto la distancia del objeto al espejo es profe me piden la distancia del objeto chicos a ver acá de aquí de aquí puedo sacar lo siguiente profe según Tito IO según Tito IO el TI es tres veces el tamaño del objeto sobre el tamaño del objeto es igual al valor absoluto de I sobre O se va se va y concluyo que la imagen es tres veces el objeto la imagen la distancia a la imagen es tres veces la distancia al objeto profe no le pongo signo porque debería ser negativo o en este caso debería ser positivo no le ponemos signo igual no, no le pongas signo al final cuando operes tiene que cumplir esto debe salir positivo aplicamos ecuación de Descartes el Yonofía profe uno sobre F uno sobre I sobre O reemplazas un doceavo ajá un doceavo ese y cambias por tres veces la distancia del objeto más uno sobre la distancia del objeto listo se acabó operas eso y te va a salir la distancia del objeto vamos operamos eso no 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 vamos sale 4 ha superado bien no creo que se haga 4 opera bien vamos 16 correcto la respuesta es 16 muy bien la respuesta es 16 entonces esto es 16 centímetros esa es la distancia del objeto muy bien vamos con la siguiente pregunta ah chicos cuidado acá me está hablando de una lente una lente divergente eso ya no es un espejo una lente cambia todo una lente cambia el concepto cuidado ahí ya la lente hay que tener cuidado con la lente caso hay dos tipos tenemos la lente convergente y la lente divergente entonces la lente convergente se representa mediante esta forma vamos a poner un poco el concepto un poquito voy a hablar un poquito con la teoría lente convergente características del lente convergente primero el lente convergente ya se caracteriza porque tiene la distancia focal positiva la distancia focal es positiva dos que la lente convergente se denota de la siguiente forma con una flechita que va hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo ya así es como se nota la lente la lente convergente ya y aparte pues la lente convergente también cumple ciertas propiedades ciertas propiedades muy bien muy bien entonces ahora sí vamos a ver lo que es la lente divergente ahora una lente convergente en este caso chicos se clasifica porque tiene dos focos aquí va a estar el foco uno y aquí está el doble del foco uno aquí está el foco dos y acá estará el doble del foco dos recordamos que estas distancias focales son distancias iguales esa es la distancia focal ya estas dos distancias son iguales y vamos a un costado ahora con la lente divergente que es justo la que nos están pidiendo en una lente divergente ocurre lo siguiente la lente divergente se caracteriza por tener el foco negativo el foco negativo ya y se representa de la siguiente forma es igual como una flecha pero ahora ya es así como se representa una lente divergente y lo mismo tiene focos dos focos acá está el foco uno aquí está el doble del foco uno aquí está el foco dos y aquí estará el doble del foco dos ya listo ahí está ahora ¿qué más? las distancias son iguales ¿no? esa es la distancia focal la distancia focal es eso que está ahí la distancia focal es esto no te vayas olvidar del centro al foco uno esto es la distancia focal y es igualito al otro lado ahí está dice ahora determine ya ahora sí vamos con la pregunta chicos ¿en qué lente estamos trabajando con la lente divergente? así que el foco es negativo y justo me da la distancia focal que es 18 entonces vamos a empezar con la pregunta apuntamos los datos datos profesor el foco sale menos 18 centímetros ahora un objeto de 9 centímetros de alto eso es tamaño del objeto tamaño del objeto es de 9 centímetros y está a 27 centímetros frente a una lente y que la distancia del objeto está a 27 centímetros recuerda que para ambos casos ocurre lo mismo la distancia del objeto es positivo y la imagen es positiva si está en la zona real y el otro es en la zona virtual aquí cambia porque el objeto se coloca en la zona virtual y acá es la zona real ya zona virtual y la zona real ya hay que tener cuidado aquí el objeto va en la zona virtual listo chicos aquí también se cumple la misma ecuación de Descartes es el fío profe F 1 sobre I más respetando los signos el foco de negativo sería menos 1 sobre 18 igual a 1 sobre I más profe la distancia del objeto siempre es positivo sería 1 sobre 27 opera opera eso cuánto saldría la distancia de la imagen vamos a operar tú opéralo vamos tienes que operar tú entonces vamos que es ¿no? ¿no? Tengo ¿Cuánto sale? Sale negativo, ¿no? ¿Cuánto? Menos 10,8. A ver, ¿alguien más que me confirme esa clave? ¿Sí? ¿Alguien más que me confirme? Menos 10,8. Sí, confirmado entonces. Ok. Profe, sale menos 10,8. ¿Ya? Y ahora me dice, y la altura. Vamos a calcular el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen es al tamaño del objeto, el mismo, tito y yo, la misma ecuación, chicos. Donde el tamaño de la imagen es el tamaño del objeto por lo que está acá, ¿no? Reemplazamos, tamaño de la imagen es, tamaño del objeto es 9 centímetros. La distancia de la imagen es menos 10,8, que ponle 10,8 positivo. Y abajo sería del objeto, sería 27 centímetros. A ver, haz esa operación y dime cuánto sale el tamaño de la imagen. Se va, se va. ¿Cuánto sale el tamaño de la imagen? ¿Lo leo? 3,6, ¿no? Profe, sale 3,6. 3,6 centímetros. Ahora, chicos, la gran pregunta es, ¿qué clave voy a marcar? A ver, determina la distancia de la imagen y la altura. Chicos, ¿cuál vas a marcar? ¿La A o la B? Correcto, la A. Profe, ¿por qué no la ves si sale I menos 10,8? Lo que pasa, chicos, que esos signos solamente se utilizan para la ecuación, para poder saber si está en la zona virtual o en la zona. Pero la distancia sigue siendo la misma. La distancia no ha cambiado. Sigue siendo 10,8. Solamente el signo es para indicar si es virtual o es real. Nada más. ¿Ya? Eso es parte del análisis matemático. Así que la clave sería la A de avioncito. Ahora, no creo que te vengan preguntas así porque son un poco ambiguas, donde tú puedes entrar en una confusión tremenda. Así que tranquilo, te va a venir solamente una de las dos. ¿Ya? Si en el caso te viene solamente la clave con negativo, pues, caballero, ¿no? Lo marcarás. Pero es la clave, sería la A, porque eso es positivo. ¿Ya, chicos? Cuidado con eso, nada más. Siguiente. Otra vez y se clica en otro lado. ¿Qué pasó? Aquí es. Doce. Vamos con la doce, muchachos. Se colocó un objeto frente a un espejo cóncavo. Ahí está de nuevo, profesor. Espejo cóncavo. Vamos a poner los datos. Datos. Ahí están los datos. Datos es que el espejo es cóncavo. Chicos, espejo cóncavo, ¿cómo es la distancia focal? Positiva. A una distancia de 40 centímetros. Se coloca un objeto a una distancia de 40 centímetros. Esa es la distancia del objeto. Distancia del objeto es 40 centímetros. ¿Qué más? Su imagen se forma a un espejo. Ah, pero, profe, el problema es que la imagen no es el signo. Solo sé que es 80 centímetros del espejo. Puede ser más, puede ser menos. Ahora, ¿y está de cabeza? Ah, está de cabeza. Está de cabeza. Profe, en un espejo cóncavo, chicos, en un espejo cóncavo, las imágenes tienen, están de cabeza, ¿en qué sección? En la zona real. ¿Y cuándo son derechas? Cuando están en la zona virtual. Solamente hay un caso donde la imagen es derecha en un espejo cóncavo, que eso es cuando esté en la zona virtual. Profe, entonces, en ese problemita, como dice que la imagen está de cabeza, o sea, está invertida, está en la zona real. En la zona real, entonces, me quedo con el positivo. Entonces, profesor, la distancia de la imagen es más 80 centímetros. Indica verdadero o falso según corresponda. Veamos acá. ¿Cuánto me sale el foco? Esto es lo que necesito. 1 sobre F es igual a 1 sobre 80 más 1 sobre 40. Opéralo y dame la distancia focal. ¿Cuánto me sale la distancia focal que está ahí? A ver. A ver. A ver, a ver. ¿20? Sí, sale 20. A ver, me dicen 20, profesor. Ya, entonces la distancia focal es 20 centímetros. Positivo, ya ves, tenía que salir positivo porque es un espejo focal. La pregunta es, ¿la imagen es virtual? ¿Eh? ¿Es virtual? Oye, si era positivo, la imagen es real. La 1 es falso. La imagen es más pequeña que el objeto. Ah, eso sí está un poquito interesante porque tendrías que dibujarlo. Y vamos a tener que dibujar, nada más. No nos queda de otra. Colocamos un espejo cóncavo, así que tranquilo, se puede dibujar. Ahí está el centro. Vamos a ampliar el rayo de curvatura. Para que salga bonito el gráfico, vamos a poner un rayo grande. Ahí está el radio. Y el espejo cóncavo, la zona reflectora, está en la parte interior. En la parte interna está la zona reflectora. Ahí está. Aquí está el centro. El foco. Y el vértice. Listo, chicos. Vamos a dibujarlo, pues. ¿Cuánto vale el foco? 20 centímetros. Entonces, esto de acá hay que tener que cada uno vale 20 centímetros. De aquí a aquí. De aquí a aquí es 20. Profe, 20, 20. 20 centímetros. 20 centímetros. Ya está. Mira. ¿Qué más me dice? Profe, que el objeto está a 40 centímetros. Ah, profe. El objeto está a 40 centímetros. Has operado bien. Sale 20. 1 sobre 80 más 1 sobre 40. No nos sale 20, chicos. Sale 80 tercios. ¿Qué ha pasado, muchachos? Sale 80 tercios centímetros. Que aproximadamente 80 tercios es 20,67. 26,6 vamos a poner. Aproximadamente. Entonces, los focos cambian, chicos. Ahora, ¿cuánto vale todo esto? Esto es el radio. Y el radio sería 26.6 por 2. Dos veces el foco, que sería 53,2. Esta distancia, chicos, que es la del foco. Esta distancia de aquí a aquí, es de 53,2. Aproximadamente. ¿Ya? ¿Y dónde está el objeto? El objeto está a 40 centímetros. Bueno, esta mitad es 26. 40 debe estar más o menos a la mitad entre el centro y el foco. Aquí está el objeto, chicos. Vamos a dibujar el objeto. Profe, ahí está el objeto. Sí, aquí está el objeto. Pero bueno, no sé el tamaño del objeto, pero sí sé que el objeto está ahí. Y no necesitamos saber el tamaño. Dibujamos el objeto. Ya está, chicos. Aquí está el objeto. Ahora lo que vamos a hacer es trazar sus rayos para saber cómo es su imagen. Si es pequeña o es más grande. Vamos a ver. Colocamos el rayo paralelo. Iría así. Ahí está. Y cuando se refleja, ¿por dónde pasa, chicos? ¿Por dónde pasa? Pasa por el foco, ¿verdad? Más o menos se va a ir así. Ahí está. Así iría el rayo. Y ahora trazamos el rayo focal. Rayo focal, profe, es aquel rayo que pasa por el foco. Ahí está, mira. Aquí está el rayo focal. Iría así. Y cuando llega a la zona reflectora, este se refleja en forma paralela al eje focal. Ahí está. Se reflejó en forma paralela al eje focal. Pero hay un problemita. No me salió el dibujo, en realidad. El dibujo no me salió. Ya, no salió. ¿Por qué? Porque debimos haber tenido cuidado. Ya que esta distancia que está acá es la distancia de la imagen. Y según el dato, la distancia de la imagen debe ser 80. O sea, la imagen debió haberme salido por acá, más atrás. Ya, más atrás debió haber salido. Entonces, mira, para que salga más atrás, por aquí más o menos. Un poquito más adelante. Un poquito más acá hay que dibujarlo. O hay que reducir acá. Un ratito. Vamos a modificar nada más el gráfico para que pueda salir. Ya, nada más para que tenga sentido el gráfico. Para no confundirlo. Aquí está el foco. Aquí está el centro. Ya, y ahí está. Ahora sí. Y aquí está el objeto. Acá está el imagen. Entonces, la imagen te da cuenta que está más que 6. Poco 6,6. De aquí a aquí hay 53. Entonces, todo esto debe ser la distancia para que logre estar a la distancia de la imagen que es 80. ¿Ya? Nada más. Ahí hemos hecho una pequeña corrección. O sea, en el gráfico hemos corregido. El problema todo está bien. Para que tenga un poco de lógica. Ya, chicos. Ahora sí. Ya hice mi gráfico. Y me dice que la imagen es más pequeña que el objeto. No, pues. Eso es falso. La imagen salió de mayor tamaño. Y la imagen es invertida. Eso es verdadero. ¿Cuál es la clave? La clave, chicos, es falso, falso, verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Ya está. Vamos ahora sí con la siguiente. Problema último, 14. Datos. ¿Qué tipo de espejo estás trabajando? Habla espejo convexo. Si es un espejo convexo, ¿cómo es el foco? La distancia focal, ¿cómo es? Nega. Negativo. La distancia focal es negativa. ¿Qué más? Un objeto de 20 centímetros de tamaño. Ok. El tamaño del objeto es de 20 centímetros. Es colocado a 30 centímetros del objeto. La distancia del objeto es 30 centímetros. Y de 30 centímetros de distancia focal. La distancia focal es 30 centímetros, pero acá le vamos a poner menos 30 centímetros. Ahí el tamaño de la imagen. Creo que esta pregunta... No lo sé. Pero vamos a resolverlo. Chicos, el no fío. Ahí está. Reemplaza. 1 sobre 30. Es igual a 1 sobre i más 1 sobre 30. ¿Cuánto sale la distancia de la imagen? ¿Menos 15? Sí, ¿no? La distancia de la imagen me sale menos 15 centímetros. Ya está. ¿Te piden el tamaño de la imagen, profe? Tito. 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 Ahí está. Tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto que es 20 por la distancia de la imagen que es 15 sobre la distancia del objeto que es 30. Chicos, mitad, quinceada, quinceada, dos, 20 entre dos, 10. Conclusión, el tamaño de la imagen es de 10 centímetros. Con eso, chicos, estaríamos terminando la clase. La clave sería cachimbo. 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 Ahí está. Muy bien. Hemos concluido, chicos. ¿Preguntas? Sí, hay preguntas, chicos. No, no. Gracias, chicos. Hemos terminado, entonces. Sí. Por favor, a seguir practicando. No se confíen. Ya falta poco. Se acerca la fecha, muchachos. Ya se acerca tu momento donde vas a poder decir cachimbo, ¿no? Listo. Chicos, hemos terminado. Gracias. Nos estamos viendo, entonces. Ya les voy a mandar el material para que lo tengan. Listo, chicos. Un gusto, entonces. Nos estamos viendo. Bye, bye. Listo, chicos. Gracias. 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 Gracias.